¿Cuál es el valor de la variable x en la igualdad logaritmo de 512 en base 4 igual a x? Pasemos lo primero a una potencia, de tal manera que nos va a quedar 4 elevado a x es igual a 512. Ahora lo que querríamos hacer es tratar de igualar las bases para poder trabajar con los exponentes y encontrar a que es igual a x. Entonces tratemos de dejarlo en bases iguales. 4 es lo mismo que 2 al cuadrado y eso elevado a x. 512 es lo mismo que 2 elevado a 9. Por lo tanto ahora podemos utilizar propiedad de potencia y multiplicar eso para decir 12 elevado a 2x es igual a 2 elevado a 9. Como las bases son iguales podemos igualar los exponentes, de tal manera que podemos decir 2x es igual a 9, lo que nos da que x es igual a 9 medios. Siendo esta la alternativa correcta igual a C.